Yo vivo del contrabando, ganando billetes verdes, por eso me ven gozando Con carro, vino y mujeres, la hierba y el polvo blanco, me dan para estos placeres Sé que me busca el gobierno, porque alguien me puso el dedo Quieren mandarme al infierno, o mirarme prisionero Pero no pueden hacerlo, me protege don dinero Bonito es el polvo blanco, también los billetes verdes Dos colores combinados, dan poder a quien los tiene Con los verdes me divierto, y el blanco me pone alegre La hierba yo no la siembro, la compro bien limpiecita Y los paquetes de polvo, los llevan a mi casita Ahí yo tengo de todo, lo que el cliente necesita Hago mis grandes reuniones, donde todos se divierten Van muchos consumidores, que rola billetes verdes Yo siempre gano señores, porque el jefe nunca pierde Bonito es el polvo blanco, también los billetes verdes Dos colores combinados, dan poder a quien los tiene Con los verdes me divierto, y el blanco me pone alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!